El 31 de diciembre me invita Me invitaron a una fiesta, la cena del fin de año, en casa de los revés La gente se divertía, bien la estaba pasando Y al final de la terraza cesaba un cuerpo asado Todo estaba muy bonito, cuando las dos se llegaron, pararon la música Todos se felicitaron Cuando de pronto se oyó, gritando desesperado Caballero, qué problema, si el puerco se lo llevaron Caballero, qué problema, el puerco se lo llevaron ¿De qué estamos hablando? Me llevaron al puerco, me lo llevaron a San Conchaconeando No quiero que se preocupen, yo traigo la solución Si se llevaron el puerco, comeremos bacalao Vamos a San Conchaconeando Seguro Vamos a San Conchaconeando Vamos a San Conchaconeando A San Conchaconeando Que no tenemos más nada A San Conchaconeando Con bacalao A San Conchaconeando Te digo con bacalao A San Conchaconeando Que no se pare la fiesta A San Conchaconeando Si todo está controlado A San Conchaconeando A San Conchaconeando Oye, con el pachi Chapalea A San Conchaconeando A San Conchaconeando Cuando yo llegué a mi casa Mi mujer estaba brava Venía pidiendo comida Y ya no quedaba nada Ay, mamá